Gracias. 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 ah 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 haa hum co option ka in ah 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 me ¿Qué es lo que me ha dicho? Pues primero en el izquierdo ¿Quién está en el izquierdo? En el izquierdo Las izquierdo No resident Irrespective of age HoF AOP BOI AJP ¿Sí? ¿Sí? Right En los para En los para Para Un mér a bhai Up to 2,50,000 Nil 2,50,000 To 5,00, 5,00 5,00 To 10,00 10,00 esto, in multiple of rupees in multiple of rupees 10 right is kebada logane de cada vida search search que le team got learning in a ribet 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 que le team condition a seco y bicho lega resident and on resident bicho lega income que te vi chale a seco no nachi he should be total income normal plus special excluding exempt income kitti se jada nahi honi chiyai to aqqo rebate miliga lower of hundred percent of tax or twelve thousand five hundred kia tu me ya de is ke ba dham lo get a special rate of tax ke liye long term capital gain under hundred and twelve hundred and twelve a beyond rupees short term under hundred and eleven a sada short term capital gain normal slab rate is ke ba da 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 casual winnings aho chaliye meri total income pachas laq se upar nahi hai to bolo kya keringe kisi me bhi sarcharaj nahi meri normal plus special mila ke mila ke mila ke 50 lakhs se one karoor ke bici me sarcharaj rate is meri normal plus special mila ke 1 se 2 karoor ke bici me hain meri other income 2 karoor ke upar hai or special ye joh tine hai tine arre wo tine ltcg under hundred and twelve a stcg under hundred and eleven a and kira ya tine income alag se 50-60 lakhs hai to me rhi joh other income hai iske oopar sarcharaj rate kira rhi joh tine bar sarkaraj mary in ka marini other income beri other income be dhda n the other here is a khali meri other income 5 karoor ke upar hai or ye income bhi 8 karoor e to me rhi other income pe sarcharaj rate ka tata and if it or is a rhi joh tini bar siri es un desafío que no me diga que 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 15% Across any income Yes ¿Qué factor change ¿Puedo hacerle Accordingly ¿Puedo hacerle 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 Senior citizen ¿Puedo hacerle Senior citizen ¿Puedo hacerle ¿Puedo hacerle 60 y And above But up to 80 Up to 3 lakh Nil 3 lakh To 5 lakh 5% 5 lakh To 10 lakh 10 lakh And about 10 lakh 30 ¿Puedo hacerle Aho Yes So Everybody Chalo Ji Everybody ¿Puedo hacerle ¿Puedo hacerle Senior citizen ¿Puedo hacerle Senior citizen ¿Puedo hacerle Super senior Citizen ¿Puedo hacerle Up to The File Act ¿Puedo ¿Puedo hacerle ¿Puedo hacerle Unarmed federal Fun LLP Local Authority Firm LLP Local Authority que se le saco de la taxa de la gente up to 1 crore rupees ¿Para tu me? ¿Para tu me? ¿Vishal sir me lo dice? 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 ¿De qué? ¿Inco basic exemption limit me gusta? ¿Para? ¿Para? ¿Inco me gusta? ¿No? ¿Achcha jí? ¿Para? ¿Vinot sir me lo dice? ¿Que inpepe bí? ¿Searchar rate u otra vez? ¿De individual pe? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que hay? Basic Exemption Limit Benefit Aho Foreign Company Income Ago 1 crore Surcharge Rate Surcharge Rate Surcharge Rate 2% No, no, no 2% 10 crore Aho Cooperative Society Pahle 10,000 Peer Dousre 10,000 Peer Baki Aho Aho HEC Toh Lagtay Lagtay Ago Income 1 crore Ke Upar Gai Toh Surcharge Aega Kita percent Bita Thaik 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 ¡Maldito! ¿Packi bato, Malik? Assessi, every person who is liable to pay tax. Or in respect of other person, he is liable to pay tax. Right? Deemed to be an? Assessi. Assessi in default. Clear, Malik? Acha. ¿Tú, dekú, báhatos en días que jay sir me dijo que el income of previous year is taxable in assessment year? ¿Orre, ¿es que no hay exception? ¿Quién, absolutely no hay? ¿Qué? ¿Tú qué está diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿ note que te pese a con points Machine? ¿Qué? ¿De 탄 meat? ¿Quién, sin, en�� alπαñados? ¿Qué? ¿Quién al principio? ¿Quién al principio? ¿Quién al principio? ¿Quién al principio? a y 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 No. No. Receipt lo divide. Capital receipt. Revenue receipt. Capital receipt. Revenue receipt. Generalmente. 4 categoría capital receipt. Capital receipt. No. Categoría capital receipt. Bajo. Revenue receipt. Revenue receipt. Revenue receipt is always chargeable to tax unless exemption or deduction is available. Yes. Arre. Exemption or deduction. Aha. No. No. Exempt means 100%. Exempt. Yes. Paka. Yes. And deduction means partial. Okay. Gross total income and total income are both same. Yes. No. I'm saying listen to me. No. They both same. No. Gross total income is income of all? Five days. Before? Deduction. After clubbing and set off. Gross total income minus deduction became? Total income. Aho Malik. Yes. Now that one is serving Ofُse. Aho Malik. Halo Malik. Aho Malik. Aho Malik. Aho Malik. ¿Qué es lo que se ha hecho? O sea, ahora mismo voy a'm passing por la gente y acá en mi lecture que está haciendo en mi ¿A qué? ¿A qué la me he? ¿A qué? ¿Sídhá-sáhá teacher morderá? ¿A? ¿Más special? ¿Tú, ¿qué? ¿Tú, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se intentó? ¿Qué? ¿Irshá, ¿irshá? ¿Irshá, ¿irshá? ¿Irshá? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que piensas se piensan en los niños? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo usar más dinero para mí? 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 ¿Mean entendido? Dos line que hay pero la meaning entendido. ¿Quién lo que no entiendo? ¿Apí? ¿Apí? ¿Mean entendido? ¿Puedo usar más dinero para mí? ¿Puedo usar más dinero para nosotros? ¿ calorie, olas solo para space? ¿Puedo usar más сор Y? ¿ ¿Verdad? ¿Ahora sí? la actitud entonces ¿qué ocurre que de la rachalí mehendi ahora mismo sehara sejare ¿qué hama es conocido que tu mi amigo no te lo hará ahora te llamo a tu niño chico de beso ¿qué es lo que este toco de mejora la salud ¿qué ocurre ¿qué ocurre ¿qué ocurre ¿qué ocurre ¿qué ocurre ¿Qué dadurch teɹs es la была lá? Hay gente que permitimos llegar a las tierrasse. ¿Todo estoady en nuestro familia? Remember, ahora estamos haciendo esto, lo se que Nederland Türkiye. Gracias a las tasas aplicar según top 6. Ya también vamos ir a Sarah skotar estas personas, por el tiempo que se aplique y hay problemas y entender ahora no necesito ahora no necesito ahora necesito necesito ahora necesito ¿Should I tell you or should I show you? So ok, so solo utiliza calculator en el caso se llama marginal relief ¿Qué dicen? Marginal relief Suppose mi total income 50,000,000 rupes Please mi total income after 6 Suppose mi total income or individual below 60 assume after after HEC ve mes up to 10,000,000 tax one a Utah , metabolic and imas there everything down for at least in your in Rise 2-4-5-5-5-5-5-7-8-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-8-9-7-8-9-8-8-9-8-8-8-9-8-9-8-8-8-8 4-8-8-8-8-8-8-6-8-9-8-9-8-8-'5-9-8-9-8-9-8-8-9-8-8-8-8-9-9-8-8-9-8-8-9-8-9-9-8-8-8-8-9-8-9-8-9-8-8-8-9-8-9-8-9-8-8-9-8-9-7-8-h-8 x 4% 5200 add equal to 1,0365,000 Everybody Chalí ya Thoďi si mehnat or Car lije 51,0,00 Peqe car lije Thoďi si mehnat or Car lije 51,0,00 Peqe car lije Up to 10 lakh 1 lakh 12,500 Balance 41 lakh Pe tax rate 30% Is it 13 lakh 42,500 Is peh Surcharge Aiega kya Add the rate of Is it 1,3,4,2,5,0 Meera bachcha Bachcha Total Aya 1,4,7,6,7,5,0 Par abh dhi kuch baqi hai Is rishthe meh Thoďi kya 5,9,0,7,0 Beita meera total Hua 15,035,000 8,20 Pakki bat Kripia pain Aur sab kuch niche Daal ke Sirf idhar Dekhna Agle 15,0,00 Thoďi kya Saree bhandan Thoď dhe na Mobile Mobile Sab chhod dhe na Uska message Aar raha hooga To usko Bibi I am into Vijay sir Class You are not So important Than Vijay sir Thoďi kya Tho aisa Message Kerke Aja na Sip Idhar Marginal Relief Kehne Ko To Yer Relief Kya Bita Kehne Ko Yer Relief Yer Relief Nih Kya Nih Nih Relief Yer Samaj Teh Agar Meri Income Pachas Lakh Rupay Agar Meri Income Is Up To 50 Lakh Rupees My Tax Would Come To 13 Lakh 65 Thousand Do You Agree With This Point Okay If My Income If My Income My Friend Is 51 Lakh Rupees Just Check What Is My Tax 15 Lakh 35 820 Pakki Baat Now What Is The Issue What Is The Issue Issue Is Ab AO Aayegi Kwon Aayegi Zara E Sam Vaat Suni Aayegi Aayi Aayegi Hi How Are You Chal Kaam Ki Baat Kira Siddhis Baat Nih Kar Saktan Na Pahle Pyaar Me Dho Kama Aayegi 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 Income 51 Lakh Rupees So Your Tax Is 15 Lakh 35 820 Chalo Do Mujhe Bhi Tum Se Bat Nih Kani Aayegi Minit Kya Kata Tum Nhe Kita 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 Bola Jal Rhee Sa 15 Lakh 3500 820 Haan Humne Calculate Kia Kia Na Bata Inko Kia Na Ye Paagal Ho Gai Jeevan Me Dima Khara Ho Gai Tum Hara Ek Minit Ek Baat Bata Idhra 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 Bait 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 Idhra Thudha Or Idhra Ab Dhyan Se Dek Dek Idhra Kya Dikha Dek Kuch Nahin Gawar Aurat Sun Bait De Bait Dirt se porra a a a a a a a calculator de co a 1,070,000 820 1,070,000 820 of sun baby is a chair so that muy bien ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 no es tan bueno. La llora que hay. ¿Dónde está funcionando? Así se lo puso en los que no te quedan. ¿Dónde está? Hoy se lo puso en los que no te quedan. ¿Qué pasa con usted? ¿Para cuenta con los que te quedamos? ¿Dónde está el caso? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el caso? ¿Dónde está el caso? ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Qué? 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 y a 1 second time someone made a guy really fake a bit kai car relief a jitna eclat come out of puro tax me yeah then relief car a take with after all the hum relief cadher a your income tax should not exceed the income and they're cool for a happy clock charge are a mira a bb a clock charge are INEGRADA 1,000,000,000 My taxes will greater than my income earned Now I have a good grass I will adjust My job is in Austin Now I will adjust Marginal Relief It is the name of relief No relief No relief To have done Practically What to do ¡Suscríbete al canal! including surcharge porque la $50,000,000 a 1 P then se應該 se va a seris un 41 part de acuerdo including surcharges con $2,000,000 addition con 되면 con menos $4,000,000 y si se práctico y speaking en los jazo marginal relief si pero enます se ve Practice no ases se se end up paying again the tax higher than income earned he is ending up paying higher tax than income and Pero luego, el señor ha dicho, ¿cuáles lo que pagasteis? 15,35,820. Ahora, ¿cuáles lo que pagasteis? 14,69,000. At least we have given you some relief. Pero ¿qué es el relief? ¿Eso lo que me ha hecho el concepto de que no se ha hecho? ¿Quién es el relief? Pero no es el relief. Pero, ¿qué es el hecho? ¿Eso es lo que no? Pero, ¿verdad? Sí, es lo que es lo que no, pero, ¿qué es lo que no puede ser? Porque cada caso no puede ser así. Muy es muy casos como siempre van a las que se hagan. Ahora, ¿es lo que será la necesidad de que no se hagan llegando a la barber? ¿Como pensar en el situación práctica? Ahora, ¿es lo que será el efecto de que no se hagan a las que no se hagan a la barber? ¿Eso es lo que no? ¿Vo a hacer el efecto de que no se hargan a la barber? en la vida En cuanto a el dinero, los concursos, se han perdido el dinero. Ahora, unos niños, los jugadores, los preguntan al señor, ¿cómo se hacen? No tu interés es mucho, no tu concepto. ¿Vale? ¿Puedes dar la dinero? Ahora, ¿cómo se hacen? Ahora, ¿cómo se hacen? Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? No, 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 nos han dicho. Así como, le doy la un salario. ¿Soy un salario? Sí, le doy la un salario. ¿Qué es lo que hace? si les de donde se pueden trabajar y para que las personas que pueden vivir hacen que los amigos van a callar 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 a bill raise your house and you know what you can do to me do to pay me to take my expenses book how to pay me and to go out of cash in the house to give me back and buy you on si me payment transfer to a house with goods I will see it as the cash from it ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Everyone happy with this answer Calculate the tax Up to 1 crore including Sarchage Add additional Income Earned Apenne jitna income earn Kira Pura ka pura add back Kira do Batata total Kittahua 32,93,750 Aho Is it 34,25,500 Is assesses getting any relief Is assesses getting any relief Yes he is getting Koi matlab hai Is this baat ka Assessi actually 2,6,000 rupay Kira raha hai 2,6,000 rupay 2,6,000 rupay Usnay kama hai Lekin us pay He is end up paying 2,8,000 rupay He is a relief He is a relief But there is no relief He is a relief He is a relief He is a relief Everybody 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 1,1,1,2,1,000, como 10,1,000€ este es muy慢. Ahora, desde que le empleo ya crea, ¿Vieron le empleo? is lower than you are in additional income and it testing kahi model yes si a apne normal tariqe se tax nikala jis tariqe se a pach tak nikaalte ayer apne nikaal diya yi lecture number 5 tuk vijay sir nne tumhye yaan tak la ke khada kia lecture number 6 me hum yaan a gayi hama dekhe ki bhi ya yaan pe toh amne kuch additional hangi ya abam kya karenge amne ה kiro pess tak tax nikala long with ser charge sara napnye tell तta ser charge czę nag经e ga are a pachas lag se 1 kurotaилось kaki ka toh ser charge lagaoway ki na hai am 15% nini lagar aí address percent laga rYeah kis me jitni negati smalinka menmeye a ride back geria bach kare diya final tax nikal gya xt easy to whisk tax nee Yee this additional li Shortjadi if Korea buy not de que la banana se sienten ahora ya tú dos crores peor por favor de mi income dos crores hoy por marginal relief que se n'eca la jayga por favor de 2 crores 2,00,000,000 ahora marginal relief que se n'eca la jayga por favor de tax n'eca la gente ¿Cuántas de amountas? ¿Iso en surcharge? ¿Cuántas %? ¿Iso en 15% surcharge? ¿Para qué hacer? ¿Ell bitcoin como solo too dou un texto? ¿Ok? ¿Ge tampoco? ¿Cono? ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer? ¿Realindically? ¿De ¿Vale a directamente deamos de goma? y el problema total income 2 crore 2 lakh pero antes de salir de normal y después de salir de marginal antes de ir a normal y luego de ir a direct tax y luego si tu tienes que confidencia que de direct tax y luego de ir a direct y luego de ir a direct y luego de ir a normal por tax nicalo. take your own time आराम से निकालो गलती का स्कोप नहीं चाहिए बाजुवाला कोई भी स्पीड में कर रहा हूँ तेल लगाने गया आपने अपनी स्पीड फालो करने का tax tax ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? 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 y todo el otro día y todo el otro día 9 ni chao and the final answer is clap for yourself boss clap deklo hama na coi extra button type ni kiya income tax na kud automatically marginal relief apply carry a upon a new a to a a aq a 드�茶 के अर्येसाब एक मिनिट income tax की authentic website मैंने कोई मेरे घर से बना किया लाइवी नहीं है यह चलो एक और काम करते है में e five crowd a job a un income from other sources dividend agar apoco dollar la income from other sources deli a 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 ¿Qué le subindo? 1 y otra challenge 1 y otra challenge 5 crore 4 lakh 5 crore 4 lakh 5 crore 4 lakh Marginal relief 1 y otra 1 y otra problem 5 crore 4 lakh Normal tax Marginal relief Normal tax B nicalo ¿Cuándo la normal taxa? ¿Cuándo la normal taxa? ¿Cuándo la normal taxa? ¿Sur, charge ¿cuántas % de lo que hay? 37% ¿Es 2, 1, 2, 7, 5, 8, 2, 6? Everybody, yes, son, no Ahora, Marginal Relief, ¿qué es lo que salga, sir? ¿Sur, charge ¿cuántas % de lo que salga? ¿Sur, charge ¿cuántas % de lo que salga, ¿cuántas % de lo que salga, ¿cuántas % de lo que salga, sir? ¿Cuántas % de lo que salga, ¿cuántas % de lo que salga, ¿cuántas % de lo que salga, sir? ¿Sud,这么 bueno? ¿Al possibly salga, sí lotso. ¿Cuántas % de lo que salga, no me salga, ¿cuántas % de lo que salga, si ahorita, ¿cuántas $? Paisa número 12. Ahora pones. Tú lo hagan. Ahora pones. Ahora pones. Tú lo hagan. Mira, si tu income 2 crores, 5 crores. Si tu income. Sh... 2 crores, 5 crores, que te quedan. Daje, ya la, es lo que está escrito. Tax up to 2 crores along with a surcharge of 15%. Plus total income minus 2 crores ¿Está bien? ¿Está bien 5 crores? ¿Está bien 5 crores? Along with a search of 25% Plus total income minus 5 crores ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora mismo, cada sseo ¿Eso es que sea que sea que sea? Suppose local authority y el income 1 crore se slightly upar es porque local authority se sea 1 crore ¿Está bien? ¿Está bien 5 crores en Zapara? ¿Está bien 5 crores? Plus total income minus 1 crore ¿Está bien 5 crores? ¿us o no? Suppose firm da econom firm da econom 1 crore 1 lakh ¿ tras lo que vas hacer? Tax up to 1 crore firm ¿F upside the tax plus 1 lakh plus HEC ¿Está bien 8 crores? se un que le calculo que lo he y de domestic company hay ser chas de 1 crore que upar chalo ota y ahora 10 crore que upar chalo ota y so si a veces income 1 crore que upar hay total income up to 1 crore plus total income minus 1 crore 10 crore que upar hay to tax on 10 crore along with the ser chas of 7% plus total income minus 10 crore y he foreign company que le heo a tu aapko n'i lagtata que tax up to 10 crore along with the ser chas of 2% plus total income minus 10 crore yiannay marginal relief her tereque que assessi ke liye kuch cases me actually ya quehne ke liye relief hay relief n'i hota légan kuch cases me jab values high ho jatí to actually ya relief bun ke bahaar átá hay to zahir zi bata yhe bata to understandable bata ki law maker n'e jabh yhe law banaya hooga to isko high values ko rakey banaya gaya hooga légan aap souch ke dhekhe 50 lakhs se 1 crore ke bracket me ane wale deshme bhoat loge lékin 2 crore 5 crore ke upar ane wale loge bhoat bhoat kam e to bhoat limited application aapkoi bachya men se puchhe gha sarhi exam mein aata hai kia haan ca final cma final sir to pher humko kuyo pada aapke module me diya hai sir mtlab interface peo koi question aata hai last time aata old syllabus me sir mtlab mereko aasakta hai module me diya hai gita nye bola aisa karnega to karnega khatam ho gaya kham yes so aapke module me same cheese diya bita aur isi liye ame ye concept padna tha chalye abe kore proposition baqya chapter number one me usko complete marginal relief sabo ke aap jaysse normal tax nikal to bilkul waisi nikal hoge tax nikal aap nikal to tax up to one karo na bita normal plus special haa to aapko alag-alag nikal na padega na usko agar isme special income bhi aata hai to aapka tax joh nikalega woha alag-alag nikalega tax joh nikalega woha alag-alag nikalega but tax to aajayega na aapka tax plus additional income plus h e c aapko tax hi alag-alag nikalena na sir but jab aap liye nike marginal relief tab to aap total tax log in na alag-alag s15 ee big elka ¿Lo que es 1, 1,01,00??、 ¿� favor es 1,01,00,000??, ¿peroставляes el nivel titipado de $1,00,00 ?- Si, mi vida, como es el 28 de febrero, pero si, ¿qué es la parte? Si, mi vida, viene en 1 de April, ¿cómo se dice? Entra, entrando, todo el mundo de April se está en la parte. Si, mi vida, viene en 1 de April, ¿a ver si se ve en la parte de la Supreme Court? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en la parte de la Supreme Court? ¿Tú, ¿qué es lo que se ha hecho en la parte de 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 la parte? 1 April Me haré 60 años . 1 April Me haré 60 años Me haré 60 años Ahora me haré Un gran gran Me haré Me haré basic exemption limit ¿Qué tal me haré? 2,50,000 ¿Ya 3,00,000? Me haré 1 April . 250 How many people 250 250 250 250 250 Sir We pay tax in assessment ¿Suscríbete al canal? y es ¿Cómo podemos hablar de nosotros? No podemos decir cómo nos pueden hablar de nosotros. Especially cuando estemos en el hermano de amigos. Pero es difícil. Cuando se envió a la escuela. Se enviamos a la, en el pueblo. Y lo que se enviamos, lo que se enviamos a la. Cuando se enviamos a la la, lo que se envió. Entonces, vamos a ver. ¿Baites 2,50,000 o 3,000,000? ¿Qué es lo que se ha hecho? y de un día entonces el día de 12 de la tarde se empieza a hacer nosotros decimos que el día de 12 de la tarde se empieza a hacer y solo por eso se decimos que que ha llegado a esa particular age uno de la tarde antes de itself y por eso él es elegible para obtener la basic exemption limit de 3,000,000 euros no es la beneficia de 2 de April no es el día de 31 de marzo no es un problema entonces si mi cumplea el 28 de feb entonces me decimos que that I have attained it on 27 night itself yé mané achieve kar lì is baat ko sarkar nè clarify bhi kiya everyone page number 9 circular number 28 2016 page number 9 circular number 28 2016 everybody come on clarification regarding attainment of the prescribed age of 60 years or 80 years on 31st march itself in case of senior or very senior citizen highlight whose date of birth falls on 1st April for the purpose of income tax higher basic exemption limit have been prescribed under the past finance act for senior citizen who have attained the age of 60 years although specific provision does not exist in this regard honorable supreme court in a similar issue in Prabhu Dayal Sisma versus state of Rajasthan and another wherein it has been dealt that on general rule to be followed for calculating the age of person in this judgment apex court observed that while counting the age of person the whole of the day should be recuned and it starts from 12 o'clock in the midnight and he attains the specific date on the preceding the anniversary of his birth day supreme court in view of a forced judgment CBTT hereby clarifies a person born on 1st April 2nd April की बात नहीं चल रही है a person born on 1st April would consider to have attained a particular age on 31st March the day preceding the anniversary of his birthday in particular the question of attainment of age of eligibility for being considered a senior or super senior citizen would therefore be decided on the base of above criteria therefore if a person is born in 1st April 1962 or 1st April 1942 then he shall get a slab of 3 lakh or 5 lakh for 31st March 2022 everybody yes or no yes or no so individual apna simply analysis simple sabdome analysis individual who has attained the age of 60 or 80 on 1st April would be eligible for higher basic exemption limit aho chalou 162 It has 23 chapters and 298 Section highlight 298 sections Ya De na Income tax extend to Whole of India So it extend to whole of India Entry number 82 to the union list Taxes on income other than on agriculture Entry number 46 to the State list agricultural income tax Ye bade ok MCQ How law works Law कैसे work करता है Lawmaker Law interpreter Law implementer Ya da na Income tax cases के अंदर में आपको High court दिखता है Law के case में tribunal आ चुका है Law के case में क्या आ चुका है Tribunal हमें तो income tax दिखना और जब tribunals भी नहीं थे तब high court ही हुआ करते थे So lawmaker Ministry of Finance In consultation with Ministry of Law and Justice सबसे पहले green paper white paper बनता है जिसको हम pink sheet भी कहते थे फिर bill बनता है President approval के बाद यह क्या बनता है Act Parliament approves the law Then the power is delegated to another body to create working law Here rules are made and implemented In other word it can be called as subordinate legislation यह helping legislation होता है जो subordinate करता है main legislation को फिर होते है Supreme Court, High Courts and tribunals Company law के case में क्या मिल जाएगा आपको tribunals Income tax में आपको Supreme Court, High Court, Tribunal तीनों मिलेंगे बड़ी आगे इसमें highlight नहीं करना है कुछ भी अब हमने articles पढ़े थे क्या तुम्हें याद है सबसे पहला article पढ़ा था Article 265 No tax can be levied or collected except by authority of law यहां से हमें authority मिली थी क्या तुम्हें याद है Authority कौन थी Parliament Article 245 Parliament may make law for the whole or any part of the territory Yes No law made by Parliament shall deemed to be invalid on the ground It would have extraterritorial operation इसका meaning क्या है कोई law को क्या नहीं कर लिया जाएगा invalid नहीं मान लिया जाएगा अगर वो मान लिजे for some time being extraterritorial operations कर रहे हैं कई बार देश की security को बचाने के लिए borders पे कुछ extraterritorial activity करनी पड़ती है तो इसी के लिए वो law जो बनाया जाएगा for that time being उसको invalid नहीं मान लिया जाएगा ये देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है defense के angle से अपने लिए इत्ता ही आत रखना काफी है Parliament may make law अच्छा Parliament session में नहीं है तो Article 123 आओ page number 1 पे वापस Power of President to promulgate ordinance during the recess of Parliament If at any time except where both houses of Parliament is in session President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action He may promulgate such ordinance as circumstances appears to him require Stop चलिए एक movie बताता हूँ जिसमें आपने इसका application देखा है एक movie बताईए जिसमें आपने इसका application देखा है देखा है आप सबने movie देखा है अनिल कपूर की है एक दिन का CM बनोगे तब अमरीश पूरी साब कहते है नहीं सर अनिल कपूर कहता है नहीं सर ये सुनने के लिए अच्छा है देखने के लिए अच्छा है लेकिन practical नहीं है अमरीश पूरी कहता है बिल्कुल practical है me solo una orden passando y esto puede ser ¿pues lo que se puede ver? ¿pues ver cómo se puede ver? ¿pues ver cómo se puede ver? ¿pues ver cómo se puede ver? ¿pues me dice que mi nombre es 112 MLA que uno de un día se puede ver ¿pues ver cómo se puede ver? ¿pues ver cómo se puede ver? ¿pues en el video en el concepto de visto pero no es nada, me he dado ahora mismo, ¿pues ver? ¿pues ver? el concepto se ha llegado a ver el ordinance que viene a mírido de dihanza se escucha ¿Cuándo se ha validado? ¿Cuándo se ha validado en el parlamento de la sesión no se ha llegado? Eso es aquí An ordinance promulgated under this article Esto es solo para tu conocimiento Esto es lo que yo no voy a highlight An ordinance promulgated under this article Has the same force and effect As an act of parliament Si alguien tiene ordinance, entonces Es como el efecto, como el acto But every such ordinance Shall be laid before both houses of parliament And cease to have effect At the expiration of 6 weeks From the reassembly of parliament Meaning, s'majhe Jaisi parliament sessions me aata hai Us ordinance ko turent parliament me rakhna ho ta hai Suppose parliament me woh nai rakh pa hai To jaisi parliament session me aata hai Parliament ke session me aane ke 6 week ke baad 6 week ke baad Woh automatically khatam ho jata hai Automatically kya ho jata hai Khatam Yes It may be withdraw at any time by the president It may be withdraw at any time by the president Explanation where the houses of parliament are summoned to reassemble on different date The period of 6 weeks shall be returned from the later of those dates At the same time At the same time Parliament ko summon Parlement ko summon karne bola ja sakta hai Turent president dwara Jaisi summon ho ga Voha sa 6 week count ho ngay Agh iske Seize ho ne ke Ki bhi abh ye kama ka nai hai In short Jaisi ordinance aya Viesi aap ko turent Isko kya karna hai Parlement me rakhna hai Session aate vakti Agar aap parliament ke session me Isse approve karwa lete hai Ye law ban jata hai Approve nahi ho pata Toh jaisi parliament reassemble huo Voha sa 6 week ke andre Automatically khatam ho jata hai No taxes can be levied or collected Except by authority of law Jitne tax collect hote hai Isse center or state me Divide karna pata hai Article number 270 So all taxes and duties Except specified Shall be levied by central government And distributed between union and state In a manner provided by president Through recommendations of finance commission Yeh sari cheeze aap nai padi hai May sirv aap ko yahaan se read karwa raha ho Notwithstanding Yad hai Yeh kiska tha Surcharge Notwithstanding anything Continent article 270 Parliament may at any time increase Any duties By surcharge For the purpose of union Underline this For the purpose of union Yeh center or state divide nai karte And whole proceeds of surcharge Shall form part of consolidated fund of India Chaliyya Section 289 Pardate hai Kajibar aisa hoota hai Kajibar aisa hoota hai Khi law ko implement karne me Difficulty átii hai Yad hai na Implementers ko implement karne me Difficulty átii hai Agar aisa koi difficulty Tho kya cbdt ke paas Power hai Isse remove karne ga Haan Yeh likhha hai Last section me 298 Khi agar maan lo Is act ko implement karne me Khabhi bhi dhikkat ae Tho cbdt is dhikkat ko Doer karne ga Rules laa karke Ya notification laa If any difficulty arise In giving the effect To the provision of this act Central government may By general or special order Do anything Not inconsistent With such provision Which appears it To be necessary And expedient For the purpose of Removing the difficulty Us difficulty ko remove Karne ke lihe General special Jo order lane pade And such order shall be placed Before both houses Of the parliament Badoo aage Iske baat scope of income tax Yeh humne vaisi dhek liya thaa Income tax act Income tax rules Circular notification Judicial judgments Yes or no Yes Phir item annual amendment Direct tax ke amendment Kabse effective hote hai First day of next year Indirect tax ke amendment Kabse effective hote hai Midnight Everybody Phir thaa short title Extend and commencement Extend to whole of India Katam Phir humne padha tha Basis of charge Iska sida simplified analysis Income tax is payable For any assessment year At the rate specified By annual finance act In respect of Total income of any person In Previous year Aap ko nye lagta Aapke notes bhe bilkul Usi sequence Chal raha hai Assessi in default Phir padha tha Previous year Assessment year Section 3 Section 2 Subsection 9 Previous year Is the year In which income Is earned Assessment Is the year In which it is Paid It is a period of 12 months Commencing from 1st April Every year As it is Pura ka Pura Wai Chaloo hai In case of newly started In case of newly started Previous year Will begin From date of This is M.C.Q. 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 Update M.C.Q. Questionnaire Phir Phir Emne Pada Exemption Section 10 Provides List of income Which are exempt Deduction 2 Tarikas Se Milt Gross Total Income Se Bhi Milt Head Wise Bhi Milt Relief Suna 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 Lagh Ta Na Relief India Phir India Yes Air Space Above Its Territory Bhi Covered Exclusive Economic Zone Up to 200 Nautical Miles Up to 200 Nautical Miles Total Income Means Total Income As Computed In A Manner Let Down In The Act That Is After Reducing The Deduction Under Chapter 6 A Fir A Income Definition Jahaan Jahaan Zorot Padhe Ghi Woh Leng Ghe But Is Kuch Chiz To Am Already Dekh Lhi Winning From Lottery Is A Income Voluntary Contribution Is A Income PGBP Is A Income Gift Is A Income This Chiz We Already Dekh Lhi Kuch Chiz A Ghe Chapter Me A Ghe Income Is Dekh Ghe Ghe Bhe Dekh Lhi Fourth Government Assistance Like Subsidy Rates Of Tax B Rate Of Tax Me K Do Normal Or Special Specified In Finance Act Specified In Income Tax Act Yhe Badao K MCQ Bane Ghe Yo Firae Normal Rate Of Tax K Uppar Individual Below 60 Years Of Age Non Resident Irrespective Of Age HOF AOP AJP Dekh Lijje Yhe Chart Me Likha Yhe Yhe Yha Pair S Adhe Tarik Se Likha Yhe Senior Citizen K Liyhe Yhe Likha Likha Have Already Done It Or Yhe 80 Years Or About Super Senior Citizen Ke Likha Aho From Assessment Year 21 22 Individual And H.U.F. Tax Pair Has Option To Pay Tax In Section 115 B.A.C. Yha Pair Likhi Last Chapter Circular Abhi 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 Hem Loh Nen Pada Fir Aapta Aya Rebate Assessee Should Be Individual He Should Be Resident Total Income Normal Plus Special Excluding Agriculture And Exempt Income Does Not Exceed 5 Lack Rebate Is Equal To 12 500 Or 100 Percent Of Tax Whichever Is Lower Likin 112 V P Milega Nay 112 V V Point M Abhi Tak Aapko Pada Nahi M N Bola Capital Gain Me Jai Tab Is Line Pera Pasa A Sess Is At The Read Of 4% Or Is Kaja Jata He C Fira Round Off 288 A Round Off Of Income 288 B Round Off Of Tax See The Simplified Form Round Of In Multiple Of Rupees 10 Rule Of 5 Last Figure Up To 5 Higher Side Round Off 4 Or 4 S Lower Side Round Off Special Rate Pay Short Term Capital Gain 111 15% Long Term Capital Gain 20 112 Beyond 1 Lack 10 Casual Income 30 A Pera Minha Saat Maximum Marginal Rate Pada Liy A So A G A A G 30 Tax Plus 37 Surch Plus 4 % S 42 744 Kisih Khas Juga Pes Use Karva Unga Maximum Marginal Rate Kisih Khas Juga Pes Use Karva Unga Yer Yer Wala Am Ne Abhi Tak Pada Ne Yali Kho IFOS Yali Kho IFOS Sahi Juga Pes Kis 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 Pes Kis 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 ¡Suscríbete! HEC का rate 4% Other companies के लिए 30% Foreign companies के लिए 40% Firm LLP के लिए 30% Local authority के लिए 30% Co-operatives के लिए आप देख सकते हैं Co-operatives में निच्चे देखोगे तो इनके लिए भी alternate tax schemes आईए 115 BAD लेकिन ये भी आपको Finals में covered है Sir याने क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ Individual और HOFs के लिए 115 BAC ये आपको applicable है ये आपको पढ़ना है Companies के लिए 115 BAA BAB ये आपको कहां पढ़ना है Finals 3. Co-operative Society के लिए 115 BAD ये भी आपको कहां पढ़ना है Finals I hope you are understanding this हाई अन्न Everybody Yes or No? Companies may opt for alternative tax scheme 115 BAA BAB Companies are further subject to MAT provision Whereas other company SSI Are subject to AMT ये MAT और AMT क्या होता है ये भी आपको आगे chapter में covered है यहां लिखिए separate chapter देखिए आपका total income कैसे निकलता है आप हर head की income निकालते हो ये बनता है आपकी gross total income इसमें से deduction minus करते हो ये बनता है आपकी total income ये देखिए optional tax scheme का एक bracket बनाया गया है इसके बाद में ये TA Qureshi case पड़ा-पड़ा सा लगता है Whether illegal income is also liable to tax income is irrelevant nature of receipt is important legal हो illegal हो income tax हो कुछ पढ़ता नहीं सौराष्टर सिमेंट वाला case pending for PGVP रख दो जब PUBG में जाएंगे तब देखेंगे ये आपके self reading करने के लिए अगर किसी को interest आया या मान लो पहली बार articleship में जाते रहोगे जब पहली बार articleship में जाते रहोगे ये पढ़क के जाना हो सकता interview में आपको ये पूछे कितने chapter है कौन से section से कौन से section तक कौन सा chapter में cover होता है तो उसकी list आपको या दिये exam point of view बिल्कुल कामका नहीं जब पास हो जाओगे तो article chip point of view के कामका है for your practice अब इदर आईए wait कुछ question मैंने अब यहां से concentrate कीजे यहां तक के तो वो पार्टा जो हमने chapter खतम कर दिया आपको दो तरीके के question मैं देता हूँ एक होता है for your practice और दूसरा होता है solved question यह जो होता है न for your practice यह वो questions होते हैं जो module में दिये हैं RTP, MTP में आएवे हैं या past examinations में आएवे हैं और यह solved भी उन में से एक का part होता है चलिए फिर उठाईए register उठाईए और solve कीजे सर अब इतने सारे तो solve कर लिए सर आ गया सर जम गया वो तो example थे यह तो वो है जो exam में आए हैं वो तो example थे ना बिटा अब सुनो अब जब register बना रहे हो यह कैसे बनाओगे ज्यान चा सुनना सबसे पहले heading देना unsolved questions from notes question number one oblique page number one point fifteen जब self study करते रहोगे तब आपको पता चलेगा इसका question का है at the same time आपने आपके register को number दिया होगा अब तक if any तो इसके बाजुआ करके लिखना जो भी आपका page number होगा इससे होगा ये कि आपका book पूरा match रहेगा इदर ढूंडोगे तो पता रहेगा इदर का page number क्या है उदर ढूंडोगे तो पता रहेगा question number क्या है this is how we people considered as good for maintaining our books of accounts let us maintain our book well और अगर number नहीं डाला है register को तो तुरंथ page number भी डाल दो दना दन दन डाल दो पहले वो activity कर लो रजिस्टर को page number डालो फटा फट ले देके हैवी कि दस बारा पेज तो हुए होंगे अब समझा मैंने क्यों कहा 400 page का रजिस्टर चाहिए तुमको नहीं सर सेम बुक मेंटेन करने अलग बुक क्यों मेंटेन करोगे हाँ अंच वो भी चल जाएंगे चलो कितने pages हुए रफली 3240 पहला chapter ही 3240 पेज और मेरे को नहीं लगता मेरे से जादा कोई भी syllabus में अब तक हुआ होगा चलो अगर हो गया तो चलो इदर आपका जो भी page number आप आल रहे हो डालो और question चालू करो अब सुनो format शिका रहो अब आपको marks किसके मिलेंगे ये सिका रहो सबसे पहले question रीड कीजे calculate the tax liability of Mr. Bahubali age 43 तो आप जब भी question solve करोगे यहाँ आपको लिखना है for Bahubali यहाँ लिखना है assessment year 2223 Sir assessment year मैंने आपको पहली बताया आपका assessment year 2223 और यहाँ लिखना computation of tax यहाँ पे एक ranker आपसे आगे निकल जाता है क्योंकि आप आप direct solve करना चालू कर देते हो और वो पूरा format देता है फिर यहाँ पे आ करके करना particulars rupees अब problem देख लो business income और dividend income है क्या दोनों भी normal income है आपको आपका format पता है जो solve करना है solve करो इस format में solve करो marks मिलेंगे example तुमने जो कर लिया कर लिया now follow a particular format आप directly यहाँ पे आ करके लिख सकते हो total income क्या आपकी total income 4,50,000 हो रही है मालिक so 4,50,000 मुझे आगे कर नहीं आता up to 10 lakh है ना चलो निकालो मेरे को मत देखो अब सब तुमारा है पूरे problem तुमारे है मेरा कुछ नहीं है करो कुछ से solve और minimum 6 problem solve चाहिए मेरे को break से पहले क्या minus करोगे इसमें से पूरे word लिखना है तुमने काटा वो काटेंगे basic exemption limit 2,50,000 यहां तक का tax nil पकड़ लू में यहां पे आया आपका balance is it 2,00,000 इस पे आपका tax rate add the rate of 5% is it 10,000 आगे का नहीं आता साब में को यह हुआ आपका total tax 10,000 अब क्या minus करूँ क्या rebate मिलेगा किता दू 12,500 करेक्ट और 5,000 का refund बरावर ना चम्मे कपूर क्या आपका tax nil आया मालिक पहला question solve यह है देखो examiner के सामने जब इतना neat and cleat format जाएगा तब उसको लगेगा कि तुम सही जगह से आयो जिसका हो गया question number two रुकने का नहीं, ठकने का नहीं, बिल्कुल भी जिसका हो गया question number two इधर page number डालो, इधर question number डालो for assessment tier computation तीनों लिखना है format चाहिए पाच मिनिट एक्स्टा लगे कोई problem नहीं scale use करो, scale से draw करो थोड़ी सी मेनत एक्स्टा करो, कोई जल्दी नहीं है रंगा जिसका two हो गया, three, four, five सब तुमारे अवाले हैं, मैं direct आके answer देगा बुमारे सकता है बुमारे यृट मैंड़ीन कर दोभी बुमारी नहीं पोठे हैं, पुमारी था जहीं है Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Total tax a plus b? ¿Ribate? ¿Miléga? ¿Tú? ¿Túme directo HEC ad carló ¿Tú? ¿Bura tú no leagéga? ¿HEC? ¿Kó shortcut me use ¿Queras? ¿Ok? ¿Yés? ¿Beda, your total tax comes to rupees Is it 79,560? ¿Aho? ¿How many people got this answer? ¿Very, very good ¿Ap kuch naya nít ¿Ap tax vayas ni nít ¿Ap coche nít ¿Ap coche caja? ¿Jisco ¿Ga? ¿Quién ¿Quién issue bita is me? ¿Ap coche, ¿Ap hola ¿Quién ¿Ap coche n opportunities ¿Ap coche nít ¿Ap coche nít ¿Ap coche nít Kujles ¿Ap coche nít Gracias. 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 No. La. Age 52. Bueno, algunos niños pueden ver un otro formato y el mismo que se solucionan la respuesta es lo que tú es lo que tú es solo la 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 ¿No te parece que hay dos special income en un lugar? Entonces, ve tú mismo si tú también problemas solucionan entonces va el assessment de 22, 23 ahora el formato ¿Qué es lo que se usa? ¿Puera vertical formato ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo 30,000 x 15% Is it 4,500 Total 12,500 Chalir Ahora lo que hacer? Me daré Total tax A plus B Is it 95,000 Is it 98,000 Bro Ho gaya na Ketam Yarni Dekho Ménye Eke 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 si has hecho 40,000 todos quieres vamos el 4 question 4 online solo ve 5 ahora solo no se no 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 ¡Gracias! 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 Let me check. Solve problem number five. Sir question number four में marginal relief आएगा. के बेटा marginal relief के लिए सरचार्ज तो ला पहले? जे कराय चाहते कर. मीने पाच इवस घालावने. मीने पाच आएगा. मीने पाच आएगा. मीने पाच आएगा. Gracias. 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 Uncarno. No, Pega. Anyone with the answer? What is the answer, man? 21,99,340. Yes, sir. con ... ... ¿Puedo hacerlo? Doctor Stark age 55, problem number 5, for Stark assessment year 22-23, B, A, अब देखो, बच्चे मेरे से कितना फाल तु सवाल पूछ सकते होंगे देखना, सर, यह जो long term capital gain है, इधर में 7 lakh पर यह आएगा तो दिखाऊ कैसे, अरे दिखाने का क्या है मेरे बाई, ऐधा कुछ भी जंडू सवाल पूछते, डारेक्ट 8 lakh में से 1 lakh माइनस कर दे, और इधार डारेक्ली 7 lakh का 10% कटम, अज़ा कुछ भी सवाल ने पूछने का और इत्तार ने डरने का, इत्तार डरोगे तो काम कैसे करोगे बे, लो, दूसरा, अगें 8 lakhs, इजन्ट इट, सर्ट टोटल 127 आया गया, नो, इस इट 190, हाँ तक नहीं बोलते, क्या है अभी खुद को आया गया ना, सब्सक्राइब करते है तो मास्तर क्या बोल रहा है सुनते भी ने, 62 प्लस टू, 64 64 सर्चार जाएगा, एड़ दर इड़ ओफ, 59 प्लस आएगा, 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 Gracias. 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 5181 670 Everyone got this answer. Aho. Jiska ho gaya ruk jawabas maast khatam. Finish. Lag kaisa rai yee vatao. Maja aar hai? Baut bada hai. Aagye ke tino problem home work. Aagye ke tino problem home work. Kar diya yeein peh toh bhoat acchi baat hai. Nain kiya toh bhi. Aagye ke jo tino problem eight nine. Sorry seven eight nine. Yer tino home work. Jo sold wale hai. Isme ke pahle dho home work. Sold hai. Tum ruff me sold karo ge toh bhi chalega. Yer sif tick bhi karo ge ki haa yee aagya. Toh bhi chalega. Everybody done? So bhai sahab. Break se pahle. Dekho. Yer hi ke yer hi question solve karne ki. Dekh rai ho. Sun bhi nai rai. Kya bhol raha. Chapter number one is. Rukh jau bhai. Gher pere kar lena. Rukh jau. Kar lena gher pere. Koye baat pe. Douser e subject me jab bore hota rheega tab kar lena. Sahi hai ki nai. Chalo. Kher. Baccha. Aapko tine unsolved wale nai homework diye. Aapko tine unsolved wale bhi homework diye hai. Aapko tine unsolved wale bhi homework diye hai. Aapko tine unsolved wale nai sif calculator use karke dhek lena hai. Sib sahi hai ki nai. Yaha haan hamana chapter number one khatam hota hai. Mene khal aapko module bhi dikhha dhya. Kye hem ne module bhi cover kari lya hai. In fact module ke question bhi cover kia hai. Kuch question bhi cover kia hai. Kuch main ne questionnaire me cover kia hai. Sir kya abh hum questionnaire solve kari lye. Mene kohunga ek do chapter complete honne ke baat ker e. Aap mein se kitnye bachche aise. Break se pahle ek chhoťi si bata raha ho. Lekin aap sab ke kama ki chijay. Dhyan za sunou. Aap mein se kitnye aise bachche hai. Jho ye kehatai ki sir maa pardta to hu. Samaj bhi jata hai. Yad rakhne me taklif hai. How many people of you have this issue? Ok. Chik hai. Aaj me aap sabhi logo ke liye pass karne ka eek bhoat tagda ranker solution dhe raha ho. Aap sab eek strategy pe work karo ge. Aaj se jin jin ko ye taklif hai. Ki maa pardta to hu. Samaj bhi jata hai. Solve bhi kar leta ho. Lekin ye yad nii raha ta. Aap loog aaj se. Mere ek technique ko apnao ge. Isko kaha jata hai. One two four seven technique. Is technique ko kaha jata hai. One two four seven technique. Yer technique agar aap apna lo. Isse fayda kiya hota hai. Yer tine ghanate ka lecture. Aap sabhi ne agar dekha hooga. Yer sada tine ghanate ka lecture. E-sef jabab aap dhe jake ka pardta ho, y Si ve los analizamos, mañana vamos a ver con cuatro cinco días, uno de una de hora y a pesar de una de hora de ver detrás, en la carta de la de la otra, aún no lo de vuelta, después de la hora, la parte de la carta de la carta, ahora lo de revoca, una hora de un tiempo, como si crees 10-15 minutos. Deja solamente a 10-15 minutos solo, Deja casi a白 hora, que los puntos, los puntos, ¿Qué pas hay? Luego, tres días la 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 y suerte y la 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 y suerte a la la la. Esto es en la mente. Cuando la primera vez que estudes, la pregunta se va a llegar. Cuando la segunda vez que tú en las palabras en la 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 tu focus. Cuando la segunda vez que estudes, el automático se trata de la 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 suerte. Luego, 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 luego. En el 7 de 0 de a la 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 ¿qué hay? 1, 2, 4, 7 estrategias. Confirm ranker estrategias. Confirm ranker estrategias. sí Yo tengo impulsión ahí, el día de que voy a leer... ...peden menos de que... ...entroces Ran... ...a la 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 la... ...seguí a dar ya... ...oyję de que... ...lelenuñé tan... ...le Country... ...le traveler... ...falto... ...lecupe mi... ...con la la... ...cupe mi... ...efective... ...seque mi... ...concimiento... ...seco... ...cazar... ...para... ...caí... ...cocesito... ...de... ...que dice... ...ceco... ...excelerá... ...que... ...cascimento... ...queco... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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 y es Chapter The TAA The Tax The Foran Me Pay Crete En And Y Chapter Final Me Covered But We Kis Total Income Viraat Jee Viraat Koli Siab Né Income India Se Kamba Tamp Definitely In Dia Me Tax Deng P Y Y Los Ais Vekti Hay Jove Foreign Sa Income Kama Tain Sharo Kansa Foran Sa Income Income Jai Duba Mena Investment de la vida en el medio se ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la diferencia? 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 6-1, Individual 2-2, H-U-F 2-2, H-U-F 2-2, H-U-F 2-2, H-U-F 7-2, H-U-F 2-2, H-U-F 2-2, H-U-F Company 3-2, H-U-F Private, Public, O-P-C 2-2, H-U-F 6-1, Individual 6-2, H-U-F 6-3, Company 6-4, Other 4-1, Individual 6-2, H-U-F 6-3, Company 6-4, H-U-F Clear? Chalo, Sabse Pahle Residential Status of Individual Register lo Give the Heading Residential Status of Individual Residential Status of Individual Chart Chart Likhoa Rao Bade Shanti Se Or Itminan Se Likna Section Kya Tha Sahab A person can be resident Or Non-resident A person can be resident Or non-resident Non-resident ka shortcut allowed So a person can be resident or non-resident Resident If any of the Basic condition Is satisfied Condition number 1 He stays in India For 182 days Or more in previous year Or different color pen He stays in India For 60 days in previous year And 365 days In 4 Previous Preceding year He stays in India For 182 days Or more in previous year Or 60 days in previous year And 365 days in 4 Previous Preceding year Sabar 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 Me Patience Control Likliya Baccha Sun Baby Resident Non-resident A person Can either be resident Or non-resident Prima face A individual Ya to a resident Or non-resident Or non-resident Koi bhi Vakti resident Mana jayega Thiyan sa sunna Yhe joh conditions Ayye Yhe fam Maa se Ayye Kiski maa se Right So A person can either be If any 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 Dhoorom mein se Ek bhi condition Satisfye ho jaya Tau woh resident Kiki bici me Likha Or Bici me Kya likha Or To Ya to Ye Ya to Ye Dhoorom mein se Ek bhi condition Satisfye ho jaya Aap resident Mane liye Jauge Yes So any 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 Condition Agar satisfy ho jaya Tau aap resident Mane ho ghe Pahla He stays in India India 1 minute 225 way India India means a landmass Waterways up to 200 nautical mile Airspace above seabed Yad aya kya Haan So he stays in India For 182 days Or more In previous year PY previous year Shortcut use kar sakte ho Sir Dot 182 days Yehi Sawal Pahla Aya Bolo Resident Or non Resident 182 Bhi cover Or more Bola 182 days Bhi India Mane Rhe Gya Tau Resident Stop Jis page Pahla Likho Isko Chhod Do Iska Next Page Bhi Chhod Do Jis Page Pahla Likho Chhod Do Page Pahla Pahla Next Page Ara Bhi Chhod Do Next Page Okay Sir Aap Ittie Page Use Kira 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 Sare Use Hote Kira 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 Aap Mere Baat Suna Sir Basics Pera Important Dex Kuch Bhi Question Kisa Bhi Ata Sir Dekhi Aap Mujhe Bata Kira Likha Kira 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 Sir Mere Kira 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 April Se Lek Kar Kira June Taka Mumbai Me Tha Phrir July Se Lek Kar Kira August Taka Mere Dilly Me Tha Phrir September Or October Mere Kolkata Me Tha Phrir November Se Lek Kar Kira January Taka Mere Chin Naye Me Tha Am I Resident In India Yes Phrir Mere Kira Thudin Tha What Is More Important Is India Yarni Kya Mere Ais 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 Saka Kira Continue Stay At One Place Is Not Important It Loan Gya Continuous Stay At One Place Is Not Ais India Mere Naye Bhali Ais Ghum Tereo Ais India Kis Kis Bhi Kone Mere Thub Sama Sama Ais To Sama Ais Tessa At One place Is not important Continuous stay at one place Is not important In toto Continuous stay at one place Is not important Bro Is not important I have to agree with you That I can hear you What happened April July I was in India Then I was in August September I was in Bangkok October November Then India I was in India I was in Las Vegas Then February Then India I were in India When I was in Baquo This was in Azerbaijan Baquo is a place In Azerbaijan I was in Azerbaijan azerbaijan is a country ¿Qué? ¿Azerbaijan country? ¿Apoco no se sabe que Crude oil está el trabajo en azarbaijan que no se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe que mobile open azerbaijan es un country y el Baku es un capital Baku 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 es un capital ¿Sur? ¿Quién es un country? ¿Aísa? ¿Hemos visto? ¿No? ¿Aísa? ¿Tú buscó mapas no se sabe ihr Trust? Israil y Rusia más allá de allá reactivar Israeens a poco plano como Ape xem 1600 point down Algunos Today Apre' ¿Ald hasta Vá Apre' y 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 Both are counted as the day he is in India, the day he leaves India and the day he comes to India both are counted. The day he leaves India and the day he comes to India both are counted. The day he comes to India and the day he comes to India and the day he comes to India. The day he stays in India for 182 days or more in previous year. The day he comes to India and the day he comes to India and the day he comes to India. The day he comes to India and the day he comes to India and the day he comes to India. The day he comes to India and the day he comes to India. The day he comes to India and the day he comes to India and the day he comes to India. This year 21, 22, ish ke pahle ke jitnye bhi srail heo heo jijate, privious preceeding year, privious year ke pahle waale years purani, wo sab previous preceding year huye, wrist on19, 18, 19, 17, 18, yo sab previous preceding year huye. I hope you are understanding this So he stays in India for at least 60 days in previous year And 365 days in 4 previous preceding year ¿Sabes o no? ¿Puedes? No. Example number 1 ¿Vale? 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 Example number 1 Sir ¿Ap sabi chanthé mera previous year 21, 22 he? ¿Ap kia attempt ke lihe? ¿Number of days In India 2021 19, 20 18, 19, 17, 18 ¿Bataíye? Resident or non-resident Resident or non-resident Q Non-resident Na 182 ke kriteria ko satisfy kar rore Na at least 60 days ke kriteria ko satisfy kar rore Minimum 60 days to rena hi rena tha Yes or no Example likte jana Ahora, ¿qué es lo que es lo que es lo que es? he will be resident 1 año 365 4 años 365 4 años mila que 365 63 non resident non resident non resident paka a chan tu m que te o tu me man le ta a 60 days in previous year and 365 days in for previous preceding year previous year ke piche waale jittay year hoote us come previous preceding year challenge challenge so no either example 1.1 mera previous year 21-22 me maitha 68 days previous year 17-18 me maitha 70 days 15-16 me maitha 200 days 12-13 me maitha 300 days bata yaya may resident resident to ya non resident kyu sixty days in previous year 365 days in four previous preceding year kyu preceding kyu preceding kyu preceding kyu preceding था था तो लो न 4 preceding this is the question इसको continuous count करना है या continuous नहीं count करना है दो बार institute ¿Qué es lo que se ha preguntado? 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 ¿Eres lo que se ha preguntado? ¿Y qué es lo que se ha preguntado? a dos T waan no babies so reina a a a federo so that it was a mito rock show number the wi-fi yo 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 Resident 182 only Ya Read Note 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 6 5 7 7 7 8 9 10 10 Only if They satisfy 6 1 1 That is 182 Days Satisfy 182 Days Resident Do not satisfy 182 Days Non-Resident 3 Resident 1 Criteria Applicable 2 Criteria Applicable अब आप ये पूछेंगे सर काउन से तीन लोग है वो 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 5 8 Ship Ship Crew Member 3 Person Of Indian Origin Person Of Indian Origin 3 लोगों के लिए Only 182 Days Criteria ये तीन लोग 182 Days इंडिया में है तो Resident नहीं तो Non-Resident 182 Days 182 Days इंडिया में है तो Resident नहीं तो Non-Resident पहला Person लीविंग इंडिया for employment अगर कोई भी वक्ती इंडिया से बाहर जॉब के लिए या बिजनस के लिए जा रहा है इस लीविंग इंडिया for the purpose of employment वो छोड के जा रहा है एंप्लाइमेंट के लिए जा रहा है 182 Days इंडिया में है तो Resident नहीं तो Non-Resident Game Over I hope you are understanding this 182 Days इंडिया में है Resident नहीं तो Non-Resident दूसरा Ship crew member of an Indian ship अगर कोई Ship crew member है Ship पे काम करता है 182 Days इंडिया में है Resident नहीं तो Non-Resident खतम तीसरा Person of Indian origin Person of Indian origin अब आप यह पूछोगे Person of Indian origin क्या होता है Person of Indian origin ओए-ओए यह तो लिखना पड़ेगा P.S. Person of Indian origin Means If Assessi Or Parents Or Grandparents Born into Undivided India आप किसी भी व्यक्ति को Person of Indian origin मान लोगे आप किसी भी व्यक्ति को Person of Indian origin मान लोगे यदि आप यह आपके पपा मम्मी यह आपके दादा दादी Undivided इंडिया में बौन हुए होंगे तो अतहे का नवीन आपको याद होगा 14 अगस्त रात 12 बजे 1947 कुछ यादा रहे कि हिस्ट्री पढ़ाया था वो इनी दिनों के लिए पढ़ाया था जब विभाजन हुआ तो लोगों को Option दिया गया आप इंडिया सेलेक्ट कर लो या आप वहां सेलेक्ट कर लो अगस्त कई ऐसे लोग ऐसे थे ध्यान से सुनना ये लोग क्यों बना इसके पीछे कुछ कुछ लॉजिक है उस टाइम पे सभी लोगों को एक Option दे दिया गया या तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लो या तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो येस और ये प्यॉरली चॉइस असेसी को दी गई कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया लेकिन पूरा प्रॉपर्टी और सारी चीज़े फॉरें में थी एक्जामपल दिलिप कुमार साब लेट श्री दिलिप कुमार साब येस वो इंडिया में थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टी इस फॉरें में थी डाट इस पाकिस्तान में थी कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के जगा इंडिया सिलेक्ट किये जैसे MDH वाले दादा जी वह याद है वाले दादा जी जो आप बचपन से लेके यहाँ तक कि उनको सेम ही देख रहे हो जब स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट में आओगे ग्रूप टू में तब तुम्हें समझाओंगा MDH का फुल फॉर्म क्या होता है MDH को फुल फॉर्म है MDH को फुल फॉर्म है MDH का फॉर्म है महाशियादी हट्टी यह एक पंजाबी नेम है महाशियादी हट्टी है और वो जो दादा जी थे ना उनका नाम है महाशै धरमपाल समझ में ही बात तो महाशियादी हट्टी यह नाम है MDH जिसको short form कर दिया गया Cuando estaba en India de Pakistan, se empezó a su propósito de 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 su propósito. En el caso de su propósito de su propósito de su propósito de su propósito. En el caso de su propósito de su propósito de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito de su propósito, en el caso de su propósito, me go when car don't you was born girl do you chapter number one please 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 one two four seven me revise car yaga and our jitta residential status for a please with the public area girl and the eye to buy a younger player coibie mister ya miss miss carney no sí sí ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda, por favor ven? ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda, por favor ven? ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda, por favor ven? ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda? ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda, por favor ven? ¿Alguien estudiante, cualquier tipo de duda, por favor ven? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho en este año? y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?